¡Alvario! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a correr con ladróns para mudarnos a peira, a correr con ladróns para mudarnos a Moçambique porque la propia policía necesita también de una estrada contigo la propia policía cuando se está doente, se está de baixa, la familia de ella dice ¡Va a casa! Y nosotros estamos a decir que vamos tratar ese doente que está sozinho en el hospital porque quien enterra personas en el cemitério es municipio, quien lava el cuerpo en la casa mortuaria es municipio pero la persona cuando está vivo, se queda ahí a sujar, a hacer xixi, a hacer cocó en la cama ¡Nos arrenamos! ¡Nos! Cuando formos al gobierno del municipio, vamos tratar de la persona cuando está vivo porque nosotros ya tratamos cuando ella está muerto, nosotros ya tratamos cuando ella está muerto